Alicia Ricalde Magaña, aún directora de la Administración Portuaria Integral de Quintana Roo, no ha hecho ninguna inversión ni obra pública portuaria en el Estado en dos años que ha estado al frente de la PICRO, subrayó el exdirector de la paraestatal Javier Cetina González. Dijo que esto es grave ya que económicamente no se ve desarrollo portuario en la entidad. No hay una visión portuaria, no hay una planeación, al menos no se conoce, yo no la conozco. Y bueno, sin el afán de opinar en contra de cualquier otra gente, creo que todos podemos visualizar lo que se ha hecho, lo que hay y no hay nada nuevo por remarcar, por recalcar. Así es, lamentable porque se traía una inercia, se traía un avance, se traía una dinámica y hoy, bueno, solo porque somos el primer destino de cruceros a nivel mundial, pues podemos de alguna manera en lo portuario poder platicar algo, pero algo que se haya incrementado, que se haya buscado, por ejemplo como se traían algunos proyectos de mercancía en contenedores y puertos de traslados de mercancía hacia Sudamérica o Centroamérica, como se estaba generando un gran puerto en Puerto Morelos, pues no se ve, no se dio seguimiento. El exdirector de la Administración Portuaria Integral de Quintana Roo dijo que Alicia Ricalde Magaña no ha demostrado tener la capacidad en dos años para estar en el puesto, tan es así que incluso proyectos que se tenían encarrilados no se han hecho, como fue el de hacer en Puerto Morelos un puerto de destino para contenedores hacia Sudamérica y con ello, generar derrama económica a toda esta zona.